Flippi, hay tanto que aprender que querrás gritar Flippi ¡Wooow! ¡Miren lo que es! ¡Esta es una motocicleta! Y hoy, tú y yo aprenderemos sobre motocicletas ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Hola! ¡Woo! ¡Esta motocicleta es magnífica! ¿Quieres saber por qué me gustan las motocicletas? Porque tienen dos ruedas y llantas ¡Wooow! ¡Una! ¡Dos! ¡Veamos la delantera! ¡Wooow! ¡Miren cómo gira! ¡Wooow! 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 ¡Ja ja! ¡Vamos a la llanta y rueda traseras! ¡Wooow! ¡Miren esta rueda y llanta trasera! ¡Wooow! ¡Miren cómo gira! ¡Un momento! ¿Ven lo que yo veo? ¡Sí! ¡Es una persona! ¡Hay que conocerla! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja ja ja! ¿Cuál es tu nombre? ¡One to the other! ¿Y el tuyo? ¡Wooow! ¡Mi nombre es Blippi! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Wooow! ¿Esta es tu motocicleta? ¡Pues sí que lo es! ¡Wooow! ¿Y qué haces con ella? ¡Puedo practicar en estas excelentes vías y correr por todo el país! ¡Wooow! ¿Puedes correr motocicletas? ¡Sí! ¿Quiere decir que eres muy rápido? ¡Sí! ¡Wooow! ¿Me enseñarías a manejar motocicletas? ¡Claro Blippi! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Nos veremos en la pista! ¡Nos vemos! ¿Escucharon? ¡Hunter Yotter me va a enseñar cómo manejar motocicletas! ¡Estoy tan emocionado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estoy muy emocionado por manejar! Pero primero, antes de manejar, debemos inspeccionar la motocicleta. ¡Vamos! ¡Wooow! Como saben, estas son la rueda y llanta frontal. ¡Wooow! ¡Ja ja! Y está conectada a la suspensión frontal. ¡Y es la que ayuda cuando va sobre grandes rocas y huecos! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ja ja! Y miren aquí abajo. Este es el freno delantero. Y este es el disco que el freno presiona para detenerse. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡El protector delantero para que no caiga lodo en tu cara mientras manejas! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ja ja! ¡Wooow! ¡Y miren esto! Este es el tanque de combustible. Aquí es donde pones todo el combustible. ¡Wooow! ¡Ja ja! ¡Muy bien! Lo cerraremos de nuevo. Así, bien ajustado. ¡Wooow! Y miren aquí abajo. ¡Wooow! Este es el motor de la motocicleta. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Se ve tan poderoso! ¡Hey! ¡Encendamos la motocicleta! ¡Bien! ¡Hey! ¡Miren esto! Este es el botón de encendido. Es como la llave de un automóvil. ¡Pero no tienes llave! ¡Solo presionas el botón! ¡Oigan! ¡Wooow! ¡Sí! ¡Wooow! ¿Oyen eso? Gran parte del sonido de la motocicleta viene del muffler. Y por el muffler es donde salen todos los gases. ¡Wooow! ¡Ja ja ja! ¡Muy bien! ¡Vengan! Este es el acelerador. Cuando lo giras, esto es lo que proporciona todo el poder al motor. Porque el combustible va hacia el motor. ¡Escuchen! ¡Wooow! ¡Qué ruidoso! Lo apagaremos por ahora. Muy bien. Y miren esto. El acelerador. Y esto por aquí son las empuñaduras. Aquí es donde giras la motocicleta. Y tienes el freno delantero justo aquí. ¡Sí! Es el que te mostré antes. El freno delantero. Así es como lo controlas. Solo lo presionas. Y luego el clutch. ¡Ja ja! ¡Wooow! ¡Sí! Veamos qué más hay por aquí atrás. ¡Oh hey! Los estribos. Aquí es donde descansas tus pies. Y justo al lado de este estribo está el freno trasero. ¿Ves? Lo presionas con el pie. ¡Como en un automóvil! ¡Wooow! Y aquí detrás, esta es la suspensión trasera. Allí adentro es un poco difícil de ver. Parece un resorte. ¡Ja ja ja! ¡Oh! Y miren esto. Estas son la llanta y rueda traseras. ¡Uy! ¿Ves estas protuberancias? ¡Wow! Miren. Estas protuberancias justo aquí. Estas. Esta es la banda de rodaje. Y entra en la tierra. Y se agarra a todo en su camino. Y así no se desliza ni resbala. ¡Wow! Muy bien. Ahora vamos a montarla. ¡Wooow! Ahora que inspeccionamos la motocicleta, es hora de usarla. ¡Vum! 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 ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué día tan hermoso para hacer motociclismo! ¡El sol está brillando! ¡El viento en mi rostro! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Ja! ¡Un momento! ¿Estoy olvidando algo? ¡Wow! ¿Cómo pude olvidarlo? ¡El equipo de seguridad! Muy bien. Bajo el paral. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Casi olvido el equipo de seguridad! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirenme! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Tengo mi casco puesto! ¡Que mantiene mi cabeza segura! ¡Uy! ¡Miren! ¡Mis goggles! ¡Que mantienen mis ojos seguros mientras manejo! ¡Ring! 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 ¡Ja ja! ¡Woo! ¡Y mi franela! ¡Sí! ¡Es una franela naranja! ¡Woo! ¡Y unos lindos guantes para mantener mis manos a salvo! ¡Woo! ¡Mis pantalones! ¡Hay que usar pantalones al andar en motocicleta! ¡Y mis botas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí estamos listos! ¡Ja ja ja! ¡Mis pantalones al andar en motocicleta! ¡Son tan divertidas! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Mis pantalones al andar en motocicleta! ¡Woo! ¿Viste eso? ¡Amo andar en motocicleta! ¡Wow! ¡Hey! ¿Revisarías esto conmigo? ¡Sí! ¡Veamos los colores! bien como puedes ver primero yo estoy usando el color naranja y tengo un poco de azul ¿ves? ahora veremos la motocicleta ¡vamos! wow esta motocicleta tiene el color rojo en ella ¡wow! es tan linda y tiene el color blanco en ella y negro y ¿ves el otro color? es muy brillante ¡sí! es plata ¡wow! el plata se ve como el gris ¡wow! muy bien continuemos usando la motocicleta esta es mi Honda CRF150R tiene un excelente motor y una suspensión creada especialmente para mí para poder correr por todo el país e ir súper rápido en las pistas y todo esto es creado por las conexiones de fábrica de Honda y hoy yo estoy utilizando una CRF230F ¡es radical! ¡me encanta! muy bien Hunter ¿estás listo para correr? ¡muy bien! ¡aquí vamos! ¡enciendan sus máquinas! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡rojo! ¡amarillo! ¡verde! mi parte favorita de este deporte es hacer grandes saltos como estos el motocross es un gran deporte pues puedes hacerlo con tus padres, hermanos, tus primos, cualquiera y puedes elegir hacerlo en el desierto que es abierto o puedes venir a una pista como esta y correr contra otros y ver quién llega de primero ¡muy bien! 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 Y mi parte favorita de andar en motocicleta es no caerme! ¡Hoo, ho, 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 ho! ¡Woo, ho, 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 ho! ¡Wow! ¡Realmente amo andar en motocicleta! ¡Wow! ¿Ven esta motocicleta? ¡Es muy grande! ¡Wow! ¡Y esta motocicleta es muy pequeña! Lo excelente sobre las motocicletas es que incluso alguien como tú puede utilizarlas. ¡Vamos! ¡Woo, ho, 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 ho! ¡Esto es lo que yo llamo rueditas! ¡Woo, ho, 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 ho! ¡Woo, ho, 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 ho! ¡Realmente disfruté aprender sobre motocicletas contigo! Bien, este es el final de este video Pero si quieres ver más de mis videos Solo tienes que buscar mi nombre Vamos a deletrear mi nombre juntos ¿Listo? B-L-I P-P-I ¡Blippi! 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 Vamos a aprender con mucha diversión Blippi! 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 Tanto que aprender Que querrás gritar ¡Blippi! Un agradecimiento especial a la compañía Y la gente que hizo este video posible Si quieres que haga un video de tu compañía Envíame un email ¡Adiós!